Maestros de las unidades educativas que se encuentran en paro reclaman por el descuento pese a que el calendario escolar será hasta el 15 de diciembre. Bueno, el magisterio lamentablemente ya está acostumbrado a esta clase de descuentos, a esta clase de arbitrariedad que comete el ministerio con nosotros. Nos es preocupante, pero tenemos que hacernos respetar como profesionales que somos, dar una pronta solución. Es un perjuicio, que sigamos aún este problema, no vemos solución a ello y la verdad nos va a faltar. Es muy mal que nos descuenten porque lo que estamos haciendo es lo correcto, estamos pidiendo a que lo cambien, los señores lo nombran al dedo y eso no es correcto. De repente los descuentos que se están generando desde el ministerio siempre han ido en contra de la Constitución Política del Estado y también en contra de los maestros, porque establecen la Constitución Política que nosotros tenemos, todos los trabajadores tenemos derecho a la huelga. ¡Gracias!